Bueno, segundo intento. Vamos a ir alternando. Four days of night. 2018. Try 2. Second try, mejor. Bueno, a ver si está todo en el mismo lugar. Dos horas, correcto. Exactamente. Todo reiniciado desde cero. Bueno, sabemos que hay que tirar a la izquierda. El primer día es luminoso. Así que vamos a intentar. La zona de los maderos está ahí. Punto número uno. Ir hacia el oeste. Lo más rápido posible. Punto número dos. Si cojo tripas, comida, lo que sea, mientras usen un depósito de comida de la hostia, no las dejo y también para el oeste. Punto número tres. No correr porque la comida es que sea muchísimo. Así que hay que intentar reservar las calorías lo máximo posible. No manquear con lo del acelerador. Intentar mantener la temperatura. Y sobre todo no volver atrás porque esta es la esquina del mapa y está clarísimo que aquí me voy a volver. Vamos a verificar que el ciervo sigue por aquí. Aunque lo más probable es que no me pare a recolectar este ciervo. Intentaré recolectar el que había en el monte allá. Vale, el ciervo está. Lo que sí puedo ver es si no está congelado. A lo mejor no estás evidentemente congelado. No. Vale. No da de nuevo mejor bajo el sol. Ah, a ver si conseguimos también coger quince palos. Para poder improvisar refugios. En la nieve. Para el frío y todo eso. El primer local. Me sigue bajando la temperatura. Pues muy mal. Eh. ¿Por qué empiezo con bengal? Bueno. Aquí hay un muerto aquí. Ves. Me estan cambiando las cosas. Les están cambiando las cosas. Me están cambiando las cosas. Me estan cambiando las cosas. Y se acaban de encerrar Gracias señor No, porque esta está medio Esto no es lo que recuerdo Nos lo han cambiado tanto O sea, me fijo poco No sé No lo sé Ropitas, calcetines, póntanos Vale, giramos No tenemos cuchillo, no tenemos hacha No sé por qué no he visto la casa No sé si es que me la paseo Si realmente me han cambiado cosas En la partida Y ya estamos perdiendo salud En tiempo de juego he avanzado bastante Pero tengo un menos O sea, he avanzado bastante hacia el oeste Quiero decir Y la salud me está bajando igual Así que nada Lo único por aprovechar que tenemos todavía el estómago lleno Y poca sed Pero veo mal el inicio este Bastante mal Bueno, otra cosa que puedo mejorar Es no andar por fuera Bajo la nieve A ver si así Mantengo más la temperatura Ah, ves, esto está abierto El botón estaba cerrado Definitivamente hay cosas aleatorizadas Genial Creo que puedo usar esto No me voy a parar Solo quiero para los ojos Porque no tengo rota de estampo Aquí atrás no tengo ninguna Vale, ahí están las cabañas de pescador A ver si hay encontrado Vale Vale No debería haberme encontrado ya Aprovechemos que hay loot Ahora a ver si encuentro algo que no haya encontrado la vez pasada Como una puerta por la que entrar Veas a esta Joder ¿Qué? 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 La cazarilla de verdad Me estaba... Sí, me estaba dando temperatura ¿Qué? 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 Debe de una puerta por la casa Nada Espero que se apague la cazarilla Continuo Amp Quiero aprovechar que se ve bastante y no está nevando Ya descansaremos más adelante Joder, todo esto, que no lo vi en la terapartida, vale, esto es más ominoso. Vale, un más, a la siguiente. Que me cae algo... ¡Hombre! Bueno, me iba haciendo falta ya. La primera casa me la tuve que desandar porque aleatorizar objetos sí, pero casas y cosas así, tochas, no aleatoria. No sé muy bien qué pasó. No. Me hace falta algo más. Vamos a limpiar todas ya, ya solo prepara también una plata. Y ya solo me faltarían los palos para hacer el igloo y paxar algo. Pero no sé. Vale. Vale. Frío, sí. ¿Estoy perdiendo salud? Sí. ¿Tengo opciones? No. Vamos a estar avanzando bien. No, no. ¿Qué? Vamos a entrar aquí. Tienes que estarán avanzando bien. Vamos a entrar aquí. Tienes que estarán avanzando bien. Tienes que estarán avanzando bien. Ah, bien. ¿Dónde? Ah, ya están mías, ahora me las fueron encerradas, muy bien. Mesa, señal especial. Requímicas. ¿Cómo vamos de retales? Bien. Vale, vamos a hacer... Unos bandajes. Por lo que pueda surgir. Ah, guay, tenemos hipotermia ya, perfecto. Perfecto. Redon térmica menos o. Bonus de calor de la carne. Guay. Vale, pues intentemos dormir... Tres horas. A ver si eso sube un poco. Cuarenta y siete. Chega con mi patrón. Ah, durante quince horas. Pfff, no me lo puedo permitir. Tres horas. Ar Y ahora está nevando. Decíamos que, con nieve, no íbamos a hacer nada. Entonces, nada, intentaremos dormir. Esto me da 0 y más 6, vale. Y esto... Me da... Menos a 1. Pues nada. 0 y más 6. Vamos a dormir. Pues nada, 3 horitas más. 2. A ver si deja de nevar. No tiene pinta. Bueno, nevar no neva. Casi. El único problema es el viento. Vamos a aceptarlo y a ver qué pasa. ¿Cuántos palos llevamos? 10. Vale. Mejor el clima. Me hicimos bien en esperar ahí. Sensación térmica positiva. Positiva. Eso quiere decir también que se cerra. Vale. Nos podríamos llegar a curar a Harry Potter. Eso está bien. Ah, y el estado? 52. Hasta mejoró un poco. Vale. Vale, vale. Y todavía no tenemos hambre. Aunque me haya salto de la cabaña del principio, puede ser que consigamos llegar un poco más y al menos vemos por dónde vamos, que ya son avanzadas. El segundo coche. El segundo coche. El segundo coche. No hay nada. Ok. Dentro tenemos la nota de antes. Ajá. Y... No hay nada más. De lado. Nada. 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 ¿Cómo que no puedes sentir tus...? Hostia, la sensación térmica ahora. Y... No cerran los manos. Ah, nice. Y no hay nada más, ¿no? Vale. Eh... Eso no es suficiente. Bueno. Eh... Ok. Más temperatura, pero menos bastante luz. Bueno. Y no hay nada más, ¿no? Nada por ahí. Nada por ahí. Vale. Pues nada. Sí, no. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Vale. Aquí dos. Y aquí tres. Y si me pongo el saco de dormir... Sensación térmica menos, wow. Creo que esto me va a ayudar. Pero... Probemos. Que no domino tanto. Vale. Vale. La salud está por los suelos. Y efectivamente tenemos hipotermiguar. O sea que no fue buena decisión. Bueno. Para el siguiente trail lo sabemos. Porque este va a acabar pronto también. Vale. Tomamos nota después del segundo... ...coche. Tenemos que ir viendo por donde tirar a la derecha. Tenemos ahí... El ciervo también. Bueno. No. Eso es piedra. El ciervo estaba más arriba. Vale. Es en la roca grande. ¿O nos tiraríamos? A la derecha. No. Vamos, hombre. ¡Aguanta! No me da. Vamos a desfallecer. Vamos a desfallecer. Ya casi lo vemos. Desfallecemos, desfallecemos. Que va. Muérete ya. Vale. Segundo trail. Peor que el primero. Menos agonía, eso sí. Pero... Terrible. Que va. Que va. El segundo. Te va a desfallecer.